Bueno, Ángeles, yo te agradezco de entrada que hayas aceptado el poder reflexionar un poco los dos puntos. No es el medio al que estamos habituados, tú y yo lo hacemos mucho en directo o por teléfono. Y siempre he pensado que tú tienes muchas cosas que aportar, muchas cosas que aportar a nuestro mundo en general y a la cultura en particular. Para los que sois nuevos, porque hay personas que vienen de la gestión cultural, como estoy viendo, y no conocéis a Ángeles o simplemente habéis oído hablar del nombre, Ángeles es una de las mejores cantantes, de los mejores sopranos que ha tenido en nuestro país en los últimos años. Y no me equivoco, y lo digo con toda la fe del mundo, una artista con mayúsculas que ha cantado en los mejores teatros que os podáis imaginar, pues en Covengarden, en la Ópera de Zurich, en Bruselas, en La Fenice, en un montón, que ahora sería muy largo de relatar. Siempre muy comprometida con lo que ha hecho, con un repertorio vastísimo que ha cometido siempre con una sinceridad y una honestidad impresionantes, que eso, pues tiene su parte positiva para quien la entienda, y hay personas que quizás lo pueden entender como que se pase de la rosca, ¿no? Que es una cosa que ella sabe porque se lo digo. Y aparte, Ángeles también, he querido estar aquí conversando con ella, porque ella por tradición familiar, sabéis que sus dos padres, su madre fue cantante y su padre también, ella desde bien pequeña ha estado en el mundo de la cultura, el mundo del arte, viviendo tanto en diferentes países como en diferentes épocas. Y ahora ella nos puede dar una visión un poco en perspectiva, ¿no? Y aparte, también me interesa mucho la faceta no musical que tiene ella. Ella es una gran pintora, hace unas fotos preciosas que casi le he obligado a colgar alguna en su perfil de Facebook, su perfil de Instagram. Veréis que tiene poca cosa colgada porque se lo ha hecho hace poco. Yo soy como una mosca cojones, digamos, ¿no? Y las fotos que tiene son preciosas, ya nos explicaré ya dónde las hizo. Y nada, Ángeles, mira, para empezar, a mí me gustaría que me hablases un poco en perspectiva, ¿no? Estamos en un momento un poco especial. Yo no sé si es complicado o no, simplemente es especial. Cada uno lo vivirá como buenamente pueda. Y tú, desde bien joven, estás respirando cultura y respirando arte. Entonces, ahora en la situación se han puesto sobre la mesa muchas cosas que han surgido, ¿no? Sobre la cultura, sobre nuestro medio de la ópera. Pero son cosas que tú llevas viendo quizás desde hace tiempo, ¿no? Y vienen de atrás. Entonces, tú, con esta perspectiva que tienes desde tu infancia, ¿qué estás pensando en estos momentos? ¿Qué crees que nos está pasando y de dónde viene? ¿Qué nos está pasando? Verás, Enric, yo creo que lo que nos está pasando es el resultado de décadas de mala gestión, de una cultura quizás esporádica, puntual. Nuestro país es muy especial, está lleno de talento, pero nunca se ha sabido realmente, no ha sabido enraizar realmente como quizás en otros países. Siempre estamos mirando al norte y a mí me gustaría dejar de mirar tanto a Alemania y tanto a Francia en el sentido de poder decir algún día, España también es líder en muchas cosas de cultura y de arte. Pero no solamente porque haya grandes artistas que los ha habido siempre, sino porque realmente la sociedad sea una sociedad mucho más culta, mucho más preparada, mucho más activa, ¿no? Y entonces lo que he visto siempre, yo he estado siempre, es cierto, he tenido la suerte, he tenido la fortuna de vivir en una casa de pintores y músicos, y el amor por la cultura, pero no como una cosa excepcional, sino formaba parte de nuestras vidas, ¿no? Algo que realmente teníamos en la piel. Desde el padre de mi madre, que era un músico en Rivadavia, que se iba por las aldeas enseñando música y tocaba con su banda Wagner en las iglesias, que el cura le decía, oye, por favor, Anselo, deja de tocar Wagner, que no me vienen a la comunión, solo se dan la vuelta. Quiero decir, se iba por las aldeas buscando, sí, es cierto. A ver si te va a pasar lo mismo a ti, que no van a venir a tu comunión cuando cantes Wagner. Sí, el cura se ponía a dar la hostia bendita y la gente del pueblo pues miraba hacia arriba donde estaba puesta la banda y él estaba tocando a Wagner porque a mi abuelo le gustaba mucho Wagner. Fíjate tú, y no le venía a que ociera. Bueno, quiero decir con esto que la cultura la hemos vivido siempre, el arte lo hemos vivido siempre como algo natural y algo necesario en estas vidas, como era poder comer, poder, estaba siempre con nosotros, ¿no? Desde pequeñita siempre me llevaban a los museos, siempre estar la mente, la mente siempre en acción. Y esto es, yo pienso que lo que nos está pasando es que hemos llegado, la naturaleza ha frenado todo de golpe, la naturaleza siempre nos pone en nuestro sitio, ¿no? Llega un momento en que las grandes crisis sobrenaturales siempre nos pone en nuestro sitio, nos para, pero yo creo que estábamos ya yendo a un ritmo y a una velocidad casi inconscientes, ¿no?, de lo que estaba pasando, agarrándonos siempre a nuestros pequeños mundos, ¿no? Y, entre otras cosas, lo que he visto también, o sea, ahora con la formación del sindicato lírico, que ya era algo que se necesitaba desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo para defender a los cantantes españoles, por ejemplo, la respuesta social ha sido muy variopinta, ¿no? Hemos tenido, pues sí, gente que lo entendía, pero había mucha gente que no. Típicas respuestas de iros a trabajar a algo que os dé un sueldo fijo o cosas así, nadie conoce realmente a los artistas, son como entes que están allí en un sitio desconocido, salen de vez en cuando, salen a un escenario, exponen en alguna sala y ya está. Entonces hay una distancia tan grande entre la sociedad y el mundo artístico que eso es lo que se debería, deberíamos de unirnos más, de establecer muchos más puentes, ¿no? Entonces tenemos en este momento, pues, una especie como de, no sé, estamos muy perdidos, yo creo, a pesar de todo, muy perdidos. Y, oye, una cosa, Ángeles, tú, por ejemplo, en este tiempo, me consta, ¿no?, que en este tiempo de confinamiento, de estar en tu casa, pues tú eres una persona muy creativa y, bueno, has podido cantar más o menos, pero te has dedicado mucho a pintar, a repasar tus fotografías, a pensar en proyectos de cultura y de arte en general, ¿no? ¿Sientes que este aspecto polifacético que tú tienes en el arte, tú tienes una faceta de cantante muy marcada, pero tienes toda una serie de cosas que te rodean? ¿Crees que a los artistas, si nosotros alimentamos otro tipo de facetas, nos puede ayudar a poner sobre la mesa en la sociedad, ¿no? A mostrarnos como un ejemplo de que la pintura no es una cosa tan inútil, ¿no? O como dices tú, buscaros un sueldo fijo, ¿no? Y que realmente la cultura es una cosa que puede ser muy provechosa para la formación de una comunidad o de una sociedad incluso mejor, ¿no? Y que haya como más respeto a los demás. Me da la impresión que todo esto puede facilitar mucho, ¿no? Tú lo vives en primera persona cada día. Verás, para mí la cultura es todo. Y la cultura está en la calle, la cultura está en el pueblo. O sea, es que si la gente piensa que la cultura no está en sus vidas, quizás no se dan cuenta, pero está ahí. La cultura es nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir. La cultura está en la calle, en los grafitis, en la exposición espontánea de la gente cuando canta en la calle. La cultura está cada día cuando salen, yo qué sé. Es que está constantemente entre nosotros. Después hay una profesional, una profesión que se ha dedicado y ha estudiado, ¿no? Ha querido ir más allá y ha arriesgado su vida porque es muy complicado ser artista, ser artista autónomo, ser un artista que va por el mundo, es un freelance, ¿eh? Esto ya es un nivel más, es decir, ¿no? Pero la cultura está entre ellos, está entre ellos. Lo que pasa es que, claro, la televisión, hay cosas como muy básicas, ¿no? Hay, pues, telebasura, porque hay que decirlo, hay una cotidianidad un poco difícil, no sé cómo decir. Parece que es plana, ¿no? Una cotidianidad plana, ¿no? Y hoy en día con lo que está ocurriendo, pues, casi se acentúa mucho más, ¿no? La ser polifacético, ser polifacético es una inquietud interior, ¿no? O sea, cada uno se expresa miles de maneras. Para mí lo que ha supuesto la pintura, la fotografía, escribir y tal, soy un culo inquieto y entonces estoy siempre investigando. Todo eso me ha alimentado para ponerme encima del escenario. Yo he disfrutado producciones en las que, de pronto, hay veces que solamente son cantantes, es decir, lo que es el espectáculo tradicional, pero hay otros en los que he podido recitar, hay otros en los que he podido bailar, he visto bailar, he visto recitar, he estado dentro de un ensemble musical y he podido formar, cuando hacía la música barroca, formaba con ellos las variaciones, entraba con ellos en esas tonalidades, en esas armonías. Eso no tiene precio. Eso es algo muy especial. Y yo, en estos días, verás, yo no he podido cantar. A mí se me ha bloqueado la voz. Es que era como, me sentía, me siento muy rara todavía, ¿no? Entonces, bueno, me he expandido con la pintura, he puesto en orden muchas cosas, fotos antiguas y tal, pero los pensamientos que más se me cruzan por la cabeza y nacen realmente desde el silencio más absoluto, porque esto es lo que provoca también estas situaciones, hay que parar y hay que pensar, hay que estar en silencio. Yo, algo que he deseado siempre era la comunicación de las artes, que los entes artísticos se pudieran unir mucho más, que pudiéramos comunicarnos mucho más con los actores, con la prosa, con la pintura, con la danza, que pudiéramos establecer muchos más puentes de unión, o sea, una fuerza mucho más integrativa del arte, ¿no? Y convertirnos también en ser profanos del arte, disfrutar mucho más, criticar menos, entrar más en una dinámica, fluir mucho más con todo lo que hacen los otros artistas, ¿no? Ser más compañeros, ¿no? Ser profano del arte es disfrutar de ello completamente, sin límites, sin poner esquemas. Es algo que es un pensamiento que me ronda constantemente, ¿no? El día anterior tuvimos aquí a Enrique Villalba, que es el director del Máster de Gestión Cultural de la Carlos III, y también es el director del Instituto de Cultura y Tecnología, ya viste su presentación, ¿no? Y una de las cosas que puso sobre la mesa, que realmente va mucho en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Él hizo, levantó una lanza a favor de las disciplinas humanistas, de las disciplinas humanistas en la educación, en la sociedad, ¿no? El volver ya no tan solo a esos textos humanistas, a esos textos filosóficos, esos diálogos, ¿no?, de Platón, que tanto nos pueden enseñar, ¿no? Siempre se habla mucho del mito de la caverna, el mito de la caverna hoy en día toma una actualidad, pero de bastante, ¿no? Y es un poco lo que estás proponiendo tú también, ¿no? Tú lo centras mucho en el ámbito de las artistas, de los que están sobre el escenario, pero es también importante llevarlo al mundo de la educación, al mundo de la sociedad en general, que la gente sea un poquito más curiosa en estos aspectos. No es que sea importante, es vital, es vital. Una educación sin cultura es una mala educación, porque lo que hace la cultura, el arte en la educación es crear individuos que piensan, que deciden, que no se dejan llevar por la masa, que toman decisiones propias, que saben a dónde ir, que saben decidir. Se equivocarán, nos equivocamos todos, pero una educación sin cultura, sin arte, no es una buena educación. No solo hay que enseñar nuevas tecnologías, tenemos que entrar mucho más en la vida de los niños, de los adolescentes, de la juventud. Tiene que haber muchos más teatros, no solo los cuatro grandes que tenemos en este país, tiene que haber muchos más teatros de barrio, mucha más comunicación, poder acercarnos nosotros a los institutos y dar conciertos y estar allí. Hay muchos más espacios que los teatros también. Incluso yo he visto en Alemania conciertos, pequeños cuartetos o piano, tercetos y tal, de tríos, en una estación de tren, en un aeropuerto, en la calle, en un banco. Yo lo que echo de menos es realmente esa interacción, de verdad, una interacción viva, de todos los elementos artísticos. Y cuando digo artísticos, no solamente estoy hablando de los cantantes de opera, los actores, no todo. La arquitectura, la escultura, el periodismo, estar... No lo sé, es una manifestación del hombre, la manifestación expresiva. Y cada uno es un gran pastel, ¿vale? Cada uno coge un trozo del pastel y se lo come, y expresa a su manera. Yo, por ejemplo, estoy inmersa en el mundo clásico, bueno, clásico hasta cierto punto, pero adoro el hip-hop, adoro los grafitis de la calle. Cuando estuve en Sao Paulo, precisamente, bueno, estas fotografías en blanco y negro, que son fotos analógicas que yo revelo en mi laboratorio, yo siempre, desde que empecé mi carrera, he ido con mi cámara de fotos analógicas, siempre fotos en blanco y negro. Porque para mí era una excelencia poder ir a trabajar fuera y encontrarme con sociedades distintas, lenguas distintas, cualquier tipo de manifestación en la calle o lo que sea. Me ha parecido un lujo, ¿no? Entonces, siempre he hecho muchas fotografías. Sao Paulo es una ciudad, por ejemplo, son 30 millones de habitantes en total, pero en la capital son 17 millones de habitantes. Por cada sitio que caminas, hay, bueno, aparte que hay unos contrastes impresionantes en la sociedad, te puedes imaginar, pero los grafitis, los mensajes de la calle, las frases de pronto puestas en un muro, eso es arte, eso es arte también. Entonces, es un impulso de la sociedad porque necesita hablar, porque necesita expresarse. Nació para hablar de la religión y el arte místico. Después se fue desarrollando y nos hemos ido encontrando simplemente con un factor estético, pero un factor siempre expresivo. Es que el arte está dentro de nosotros. O sea, que una educación sin eso, ¿qué tenemos? ¿Robots? ¿Eh? Tenemos personas que piensan. Necesitamos mucho de eso, mucho de eso, porque estamos en manos de políticos, de una sociedad muy complicada, estamos en manos de... Nos llevan por aquí y por allá, no llegan infecciones víricas, el medio ambiente, por más que se grita y se habla, nuestra naturaleza se está revelando, hay problemas muy serios y necesitamos que realmente la revolución llegue desde nosotros. Somos nosotros quienes educamos a los políticos, quienes educamos y elegimos a los políticos. Entonces, eso es vital. No sé, es que es... Me gustaría que hubiera una revolución en ese sentido. Y desde luego parte, la revolución nace en nosotros. Los que estamos ya llevamos muchos años para guiar a los que vienen detrás nuestro, para darles un camino mejor también, un aspecto mejor y sobre todo alimentar, 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 sembrar, sembrar. No hechos aislados, no un concierto aislado de un gran cantante famoso, no solo eso, no solo eso, eso está muy bien, pero necesitamos que las pequeñas, los pequeños grupos que están haciendo, o simplemente nuevas propuestas musicales, musical teatral, que puedan tener acceso, que los programadores abran más el corazón, abran la mente, que no tengan miedo a hacer, a aceptar nuevas propuestas y que las vean, y que el público las vea. Tenemos que acercarnos mucho más, mucho más. Vaya rollo, te he soltado. No, 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 me encanta, me encanta, porque hablas con una persona que hoy en día, a ver, hoy en día hablar de cultura puede significar que sea un palo, pero es que explicado, como lo explica, realmente, bueno, emociona, emociona la profundidad desde que tú, desde el sitio donde tú lo dices, que es realmente desde donde tiene que nacer, porque si no es una cosa vacía, la cultura, el arte, lo que propones tú, que ha de llenarnos para que realmente nos construya por dentro, tú te verías llevando una programación de lo que sea, de artística musical, de arte transversal. Yo hace tiempo, en mis ratos libres, ideé un proyecto, ideé un proyecto que englobaba todo esto de lo que estoy hablando, estaba, lo encarnaba el espíritu de la naturaleza, y entonces el motivo, Sibelius era el centro musical y todo eso se abría, y se abría hacia, yo había hecho escrito, un proyecto que se iba, que se desarrollaba en las escuelas, o, en fin, era una cosa bastante, que si me veo, por ideas sí, ¿no? No sé, yo soy además un poco una osa metida en la caverna, estoy, me cuesta mucho salir en las redes sociales, pero podría ser emocionante, podría ser algo emocionante, desde luego que sí, claro, sería fantástico, sería algo loco, pero creo que nos hace falta un poco de locura también, un poco de salir de los esquemas, un poco en los que estamos metidos, que no son solamente eso, hay mucho más, hay que romper el huevo, hay que romper, hay que hacer realmente un break out, y salir, ¿no? Sí. Y, hablando de esto, tú, pues un poco en esta posición, ¿no? ¿Qué crees que está faltando en lo que estamos proponiendo desde nuestras programaciones, desde nuestras propuestas, desde los teatros, los auditorios, hablando un poco más en nuestro sector, ¿no? Porque hay como, a mí me da la impresión que hay pocos proyectos que emocionen a la gente que va a los teatros, y no sé, ahora quizás sería un momento de darle vueltas a este tema, ¿no? Es complicado porque ya hay un sedimento muy fuerte, muy construido, demasiado estable para mi gusto, hay un... Es complicado porque los programadores, los... por ejemplo, tú, tú, un artista, un artista independiente, ya no digo un artista independiente que tiene un proyecto nuevo o tal, ¿no? Cuando va a un programador, se encuentran, uno, se encuentran muchas barreras, barreras que tienen que ver con el interés económico, con el interés de si eres famoso o no eres famoso, quizás también con falta de conocimiento, ¿no? Quizás, porque también hay falta de conocimiento, hay falta de sabiduría, hay falta de frescura a la hora de escuchar nuevas ideas. Entonces, claro, ¿qué área falta? O sea, las ideas que habéis propuesto estos días en todas tus tertulias, todas tus entrevistas, son fantásticas, pero luego cuando llegamos a la práctica, ¿no? Ahí hay un espacio complicado de solventar, ¿no? Acercarse a los programadores de una manera más, o sea, nosotros nos podemos acercar, pero es la respuesta que obtenemos, no es tan sencillo. Me gustaría que fueran, que las personas que están al frente de los teatros, de las programaciones, auditorios, festivales y tal, fueran que los hay, ¿eh? Los hay algunos muy potentes donde puedes realmente entrar y exponer y te dan posibilidades y te abren las puertas. Pero siempre hay una reticencia, siempre hay una reticencia, siempre hay una reticencia. Me gustaría que lo que primara fuera realmente una excelencia artística y no es excelencia artística porque eres muy famoso o muy conocido, sino porque el proyecto es interesante y que la persona que lo está juzgando lo entiende quizás no le gusta mucho, pero hay que abrir también. Uno no puede ser tan subjetivo y decir es que a mí esto no me gusta entonces no lo programo. Pero quizás, sin embargo, al público sí le gusta y es un artista distinto y puede ofrecer cosas distintas. Es que ahí también está. Ahí hay un punto muy complicado, muy resbaladizo. Sí, mira, Susana Gómez dice, creo que se debería escuchar la voz de la experiencia de creadores como Ángeles Blancas y complementarla con programadores y o gestores con empatía que conozcan los canales para poner sus ideas en pie. A ver, personalmente tengo que confesaros a todos los que estáis aquí y a ti en particular ahora que te tengo delante que estos diálogos yo los empecé de una manera muy pasional, muy entregada, muy creyendo realmente que hacía falta poner sobre la mesa muchas cuestiones y que era un momento precisamente de reflexionar, de hablar, de comentar, no de aportar soluciones porque las soluciones como digo en los posts y soy muy pesado con eso, las soluciones son vuestras, cada uno con lo que se dice aquí puede hacer lo que mejor le interese. Pero lo que decía, una de las cuestiones que más han salido es el primar la calidad a la cantidad y quizás lo que tú estás comentando tiene estas reticencias que también tengo que confesar que me las he encontrado tienen más que ver con la cantidad que con la calidad es decir, la cantidad significa si venderé si no venderé si esto pues hará que mi público aumente si será comercial si no será comercial y a veces quizás hay que empezar a mirar en serio en serio ayer lo decíamos en un encuentro de gestores culturales aquí en Cataluña que tuve el privilegio de hacer la apertura con un pequeño speech quizás es el momento de apostar por la calidad que es lo que en definitiva acaba tocando el corazón de la gente esa experiencia ese valor añadido como decía también Pepe Zapata que es lo que hace que la gente se acabe enganchando a lo que estamos haciendo y nos asegura un largo recorrido en los proyectos sin estar tan preocupados por el mañana ¿no? el vender el tendrá éxito o no tendrá éxito por un lado creo que no se preocupan por el mañana yo creo que van un poco al tiro fijo a la cosa que es conocida y ya está básicamente eso ya te digo hay programadores que no que abren las puertas y van creando una energía distinta por otro lado subestiman al público subestiman al público yo he hecho programas cuando he tenido la posibilidad de poder hacer música de cámara cosa que en nuestro país a los artistas españoles es muy difícil que nos dejen y ya está esta es la verdad esto es así el artista español lleva décadas décadas luchando por poder desarrollarse más en su propio país en sus propios teatros con la música de cámara ya no digamos o sea si te llamas Wolfgang Fong Fong seguramente te contraten aunque no te conozcan pero esto es así y yo cuando he tenido la posibilidad he hecho programas que eran viajes en el tiempo viajes en la imaginación viajes en el corazón algo que era entonces he hecho programas que me decían esto no se ha cantado nunca y les digo vamos a ver estamos hablando de Richard Strauss estamos hablando de Hindemith estamos hablando de DBC de DAL que DBC se hace bastante pero es quiero decir me he arriesgado mucho en los programas y me decían bueno quizás no sé y el público no es tan tonto ¿vale? es cierto que dices bueno a veces dices es que el público se conforma con cualquier cosa depende de lo que le des cuando sale un artista al escenario a transmitir a contar una historia es decir es como es más algo que va más allá del artista tú estás interpretando los poemas de Rilke de Whitman o de Heine estás interpretando esa música tú eres un foco de transmisión no eres ángeles blancas sino que es algo más el público entra entra en tu energía cantes lo que cantes en el idioma que lo cantes ¿vale? te pongas el vestido que te pongas les da igual al final esa barrera se supera completamente y esas personas que han estado en ese concierto han tenido una experiencia muy enriquecedora a unos les gustan a otros no la cuestión es hacer pensar hacer sentir otras cosas ya te digo yo con el público he tenido siempre esa experiencia nunca nunca me he dicho no voy a hacer un concierto que está muy bien solo de granados o de fallas sino es que me apetecía experimentar algo más siempre me ha apetecido ya te digo que jolín hay tanta música tanta música tanto texto y quedarse solo no sé el público siempre lo ha agradecido hombre debo decir por la experiencia común que tenemos recuerda los dos programas de música de cámara ¿no? que montamos cuando bueno que te lié ¿no? para hacer esos dos los finales aquí en Barcelona que cuando puse la idea sobre la mesa con los programas especialmente el segundo que estuvimos discutiendo durante muchos meses y al final llegamos a un entente maravilloso tengo que decir fue un programa súper exitoso y no porque las obras que cantaste fueron fáciles sino porque nos lo curramos mucho y lo vendimos muy bien lo ofrecimos al público muy bien de una manera muy preparando el antes el durante y el después ¿no? tengo que decir que como programador fue una experiencia realmente fantástica trabajar contigo en este sentido porque todo era muy creativo y también tengo que decir que pesaba sobre nuestras espaldas el riesgo que estábamos asumiendo pero no porque nosotros lo viviéramos así nosotros lo vivimos de una manera muy apasionada sino porque desde fuera es lo que decías tú ¿no? se veía como un riesgo hacer una apuesta por este tipo de repertorio este tipo de conciertos y quizás pues también había voces que decían pues una voz tan operística ¿no? tan grande ¿cómo puede hacer un recital de música de cámara? realmente ahora con todo lo que está pensando no sé supongo que estarás oyendo lo que se está diciendo ¿no? dicen que es el momento de la música de cámara porque no se podrán hacer formatos grandes etcétera etcétera yo en ese sentido espero que así sea porque gente como tú tiene mucho que decir en este terreno ojalá ojalá me den la oportunidad es la música de cámara es es inmensa la música de cámara nace en los entornos familiares las músicos que de pronto personas que se dedicaban a hacer otra cosa en la vida profesionalmente y se reunían en casa porque sabían tocar un instrumento y se creaban y se creaba ese entorno de música de música íntima ¿no? música que ojalá ojalá repito espero que no sea solo porque ahora es el momento porque ahora hay que ofrecer productos fáciles fáciles en el sentido de bueno que se puedan mover y tal sino que se entienda de que la música es inmensa o sea es muy variada y que y que hay que hacerla toda toda sin más sin más o sea y como digo si se puede acercar irnos a un colegio o a una cárcel o irnos a acercar un cuarteto o una cantante o lo que sea acercarnos a un que sea un espacio hasta un supermercado que la gente de pronto se oiga un instrumento en vivo que es una de las experiencias más grandes que hay oír los instrumentos en vivo desde cerca se den la vuelta y con su bolsa de la compra se queden así mirando yo por ejemplo y tengo que mirar otra vez al norte a Alemania hice una experiencia que se llamaba Aida Amrain estábamos cantando con un pinganillo yo estaba haciendo la producción de Calixto Vieto de Aida en Basilea y contemporáneamente desarrollaron esta producción de Aida que se llamaba Aida Amrain y esto se hacía afuera en el exterior es decir en un hotel concentrado en un hotel donde en sus tiempos se reunían grandes grandes genios de la literatura y de la música en el río en la calle yo iba con un pinganillo aquí en la oreja la orquesta estaba metida en una sala y el público te iba siguiendo por todas partes te iba siguiendo si había el dúo de Amneris y Aida se hacía en el centro en el hall de pronto el dúo con el padre se hacía en la ribera del río o el final en medio del río en una barca y había un dron que iba dando vueltas llovía esa noche llovía Enric estaba la calle llena de gente con los paraguas aguantando y escuchando y viendo están rodeaban a los artistas nos rodeaban al día siguiente me acuerdo que fui a la carnicería fui a mi verdulería y me conocía y me conocía y me decía es usted la soprano que ha cantado y el señor que estaba cortando la carne estaba vendiendo los tomates y dije sí soy yo es que eso hace falta eso para que la sociedad nos vea más cerca para que entiendan que somos de carne y hueso que tenemos unas dificultades enormes enormes para seguir adelante en esta profesión que está llena de complicaciones y de dificultades y no solamente hablo yo creo que salir al escenario es lo menos difícil que hay es el placer absoluto lo más difícil es que te contraten los ensayos viajar los apartamentos de la soledad no hablo porque es algo que está ahí y quejarse de eso no no tiene sentido eso forma parte también es bueno para que el artista medite y esté metido más en lo que va a hacer en lo que va a trabajar la profesión del artista es tremenda y el cantante de ópera solitario que tiene una gente que tiene unas agencias que hablan con los teatros que no sabes lo que pasa es un galimatías tremendo cuando consigues llegar al escenario escuchar esa orquesta y cantar pero no por solo cantar y emitir unos sonidos más bonitos o más feos sino que estás eres realmente en ese momento eres un icono de artístico estás transmitiendo muchas cosas con tu voz estás diciendo muchas cosas y estás interpretando autores creadores de una talla infinita y ¿cuándo Enric? ¿cuándo lo han sufrido los artistas? ¿cuántos han muerto de hambre? completamente en la miseria desconocidos olvidados esto es lo que tiene que conocer más la sociedad para acabar ¿no? para hacer un colofón final tú Ángeles ¿qué sientes? porque ya no te pregunto ni qué crees ¿qué sientes que deberíamos hacer ahora hoy para intentar mejorar toda la perspectiva que podemos tener en este futuro que no sabemos de qué va a ir ¿qué trabajo podemos hacer? yo siento que puedo hacer muchas cosas la cuestión es poder encontrar los escenarios o las calles o los programadores que me dejen hacer esas cosas ese es el punto eso por una parte la sociedad tiene que abrir el corazón la sociedad tiene que abrir el corazón tiene que haber menos críticas tiene que haber menos luchas internas tiene que haber más comunicación tiene que haber más amor por lo que hacen tus colegas sean cantantes de ópera sean actores bailarines lo que sea una sociedad artística que se integra más entre sí y entonces se abrirá más a la sociedad a las personas que nos rodean en la calle porque porque la cultura está en la calle constantemente y denuncia y habla de las cosas que no están bien hablan de los errores políticos hablan del desastre ambiental hablan de los problemas de nuestra vida y la cultura lo hace de una manera artística qué mejor manera qué mejor manera hay que hay que amar esa expresión y lo puede hacer cualquiera cualquiera desde un niño de cinco años hasta la gente de los institutos o la gente de una manera más profana quiero decir necesitamos eso porque es una punta de lanza es una punta de lanza para hablar de las cosas que no están bien las denuncias sociales las denuncias políticas otra vez sé que me repito porque es que la política nos está inundando desde la mañana todo el santo día para oír desastres políticos o gente que solamente que no sabe hablar que no dicen nada y la cultura está ahí para decir no no y esto es lo que tenemos que hacer todos todos nosotros artistas tenemos unas armas y la gente de la calle tiene otras pero para eso hace falta educación que sea una sociedad menos ignorante más abierta más inquieta más inquieta Platón es importante pero pero todo lo que Platón hablaba como hablaba o Sócrates Hülderlein o Kant hablaban experimentaban con lo que ellos veían a su alrededor y lo transformaban en pensamientos filosóficos son las humanidades y eso que es nosotros el hombre es que todo está relacionado somos un gran tejido todos todos estamos relacionados en el momento en que estamos solamente en nuestros reinos taifas todo se empieza a disgregar y aquí estamos lo que nos está pasando es por culpa de esta disgreación a pesar de que se habla de un mundo global no me lo creo no me lo creo es un mundo global para ciertos intereses económicos empresariales dinero 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 hay que abrir otras cosas y es la gente somos nosotros los que tenemos que denunciar todo eso muy bien Ángeles te agradezco un montón tus palabras tan sinceras tan a flor de piel hace poco también comentábamos con uno de los invitados decía que trabajar solo en los reinos de taifas como dices tú no hacía más que prolongar la irrelevancia de los proyectos o de lo que trabajamos y a mí me gustaría acabar con una frase que ha puesto aquí Luis Miguel preciosa que dice la audaz toujours la audaz de Danton que realmente hay que ser la audacia es lo que lo que acaba moviendo el mundo claro hay que ser audaz hay que ser audaz y no tener miedo no tener miedo hay que ser audaz que nos den que nos den la posibilidad de encontrar el espacio para poder desarrollarlo eso sí eso es importante hablando de crear este espacio os voy a anunciar tú ya lo conoces pero quién va a venir quién va a ser el próximo invitado con quién vamos a poder reflexionar el próximo día que será el viernes este viernes dentro de dos días a las seis y media de la tarde aquí mismo vamos a tener a Javier Menéndez que es el director general y el director artístico del teatro de la maestranza un gestor importante de este país dentro de lo que son los teatros de ópera que antes estuvo en el liceo que es donde empezó después estuvo muchos años en la operadora de Oviedo haciendo un proyecto maravilloso y ahora está en el teatro de la maestranza y él pues va a estar aquí también arriesgándose a que yo lo ponga en bretes y discutiendo un poco de una manera sincera tranquila sobre hoy y qué es lo que podemos trabajar bueno Ángeles yo te vuelvo a agradecer en el alma que hayas dedicado la invitación y estén volados